En los próximos meses tenemos previsto algunos cursos de posgrado de políticas públicas, en particular del doctorado en políticas públicas, un curso de la parte de los seminarios orientados que tiene que ver con políticas vinculadas a educación inclusiva, entre otras cuestiones, dictado por el doctor Fabián Galán Peñalba, que va a comenzar el 6 de mayo, va a ser los días lunes, las clases van a ser seis clases remotas y dos clases presenciales o híbridas, bueno, para quienes no estén aquí en Jujuy, va a ser los días lunes, a partir de las 18.30 horas, en mayo y junio, es el más próximo, digamos, y después también otro curso de posgrado que es sobre teorías del desarrollo y pensamiento latinoamericano, dictado por Martín Yor y Laura Alcova, que va a ser modalidad virtual, va a ser jueves, viernes a la tarde y sábados a la mañana, a partir del 9 de mayo, tres semanas, digamos, en total de ocho clases, porque justo está el feriado del 25 de mayo, esos son los más inmediatos, digamos, y después también del doctorado, estamos ofreciendo dos cursos, uno que va a iniciar el 22 de mayo, los días miércoles, también ocho clases, sobre políticas agroalimentarias y vinculadas a las cuestiones nutricionales, dictado por el doctor Luis Blacha, de la Universidad Nacional de Quilmes, y otro sobre las cuestiones vinculadas a políticas públicas y economía popular, dictados por la doctora Liliana Bergesio y la doctora Natividad González, que se va a hacer presencial, inicia el 29 de mayo, van a ser cinco clases, o seis clases, perdón, los días martes, de 15 a 20, cinco clases, el 29 de mayo y los cuatro martes de junio, que se va a hacer presencial. Los cursos que te mencioné de Fabián Galán Peñalba, de Bergesio González y de Luis Blacha, son seminarios orientados del doctorado en políticas públicas y desarrollo en contextos regionales, de la Facultad de Ciencias Económicas, y después el de teoría del desarrollo y pensamiento latinoamericano, se dicta en carácter de curso de posgrado, pero también orientado a políticas públicas.